¡Cáncer! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti esta semana y mira, ya quieren hablarte de inmediato las cartas. Tienes el arcángel Rafael que es la carta en el tarot de El Caballero de Copas. Y con esto veo ofertas que van a estar llegándote, propuestas que podrías estar recibiendo esta semana para un grupo de ustedes. Puede ser en el aspecto del amor cáncer. Para otro grupo de ustedes podría ser en el aspecto profesional, invitaciones, compromisos que podrías estar recibiendo esta semana. Una situación que para algunos de ustedes va a hacer tu corazón latir, te va a emocionar, te va a gustar muchísimo estas noticias que vas a estar recibiendo, estas ofertas o propuestas. ¿Qué más? Para esta semana tienes también la carta del ocho de oros. Sería este el arcángel Ariel en este mazo de tarot. Y te indica de que vas a sentirte muy orgulloso, muy orgullosa de lo que estás haciendo. La práctica te va a llevar hacia la perfección. Hay algunos de ustedes tal vez que estén estudiando algo, estés tratando de aprender algo. O estés practicando para ser la mejor o el mejor en lo que tú estés trabajando o realizando. Mira, me colocaron en la mente, no tiene que ser específicamente este ejemplo. Para algunos de ustedes sí. Para otros solamente es el concepto. Como una persona cuando está tratando de hornear un pastel. Y lo horneas de diferentes maneras, pruebas diferentes recetas, pruebas diferentes ingredientes, hasta encontrar como la receta perfecta. Y en eso es que te veo. Te veo esta semana como probando diferentes ingredientes, no necesariamente para un postre. Pueden ser diferentes técnicas, diferentes ingredientes, diferentes situaciones que vas a estar como probándolas para ver cuál de todas ellas funciona. También me viene así como esta energía de una persona que tal vez esté haciendo algún tipo de combinaciones, de nuevos sabores, algo que tenga que ver también con química, con investigaciones. Podría también estar muy aspectado para ti. Y como te digo, en lo que resone contigo pueden ser diferentes materiales que estás probando. Tal vez quieres empezar a tejer, tal vez quieres empezar a crear. Y estás probando diferentes telas, diferentes hilos, ¿sabes? Todo lo que pueda variar con diferentes materiales, diferentes técnicas. En eso es lo que te veo durante esta semana. Uy, qué interesante esa energía, me encanta. Y otro mensaje también para ti. Tenemos el Arcángel Miguel con la carta del 8 de espadas. Viene un momento de libertad para ti. Un momento en el que tú dices, finalmente me quité este peso de encima. Finalmente me quité esta situación que estaba generándome cierta preocupación o cierta ansiedad. Mira ese momento, mira lo que te dice aquí la carta. Ahora vas a ser libre. Y es el momento entonces para que tomes estas decisiones hacia futuro con fuerza, con coraje. Y si no podías ver las cosas con claridad, ahora sí se te va a abrir frente a ti la puerta que has estado esperando. El camino que debes de seguir o lo que viene para ti en esta siguiente etapa fabulosa de tu vida. Vamos a ver tus energías también para esta semana. Cómo es realmente corazón y qué podría bloquear tu felicidad. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte. Dale click allí. Activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, gracias por todo tu apoyo. Y gracias por compartir este video e invitar a muchas más personas para que se suscriban. A ver, en la mente, para esta semana, tienes la carta de la aventura. Me encanta esa energía. Y mira, justamente tienes esto, ofertas, propuestas que lleguen a ti, diferentes cosas que estás tratando. Con la carta del 8 de espadas, que se abre una nueva puerta para ti. Y estas dos cartas me encantan. Esta es como la parte de enfrente que miras y esta es la parte de atrás. Así, dirigiéndote hacia el nuevo camino. Una nueva aventura que estás pensando en tomar. Algo nuevo que quieres probar, algo nuevo que quieres realizar. Tu mente está pensando en eso. Tal vez no lo vayas a ejecutar directamente esta semana, pero estás pensando en que, bueno, quiero ir para este lugar, quiero hacer esto diferente, quiero aventurarme en algo nuevo. Quiero experimentar, quiero hacer todas estas mezclas. Que en los comentarios agradezco. Me digas cómo eso resuena contigo durante esta semana. Tal vez eso sea algo que se active para ti esta semana. Esto que quieres mezclar, esas diferentes técnicas que quieres probar para lo que estás haciendo. Tu corazón tiene la carta del avance. Me encanta esa energía. Un corazón en el cual ya no va a tener limitaciones. Un corazón en el cual decide liberarse. Decide romper cadenas y ataduras. Mira, ahí también para algunos de ustedes, si esto, para un grupo de ustedes, si esto fuese en el amor, esto es una energía en donde tú estabas aferrada o estabas aferrado a alguien que no te estaba correspondiendo. Una situación, una relación que no funcionaba para ti. Y esta semana tú dices, mira, ¿sabes qué? Colorín colorado de este cuento se ha acabado. Chao, bye. Hasta te fuiste. Adiós. Y dices, hasta aquí. Para algunos de ustedes está esa energía. Una vez más, si eso no aplica para ti en el amor, porque tú estás feliz de la vida, con tu pareja o sin pareja, muy bien. Entonces, esta energía te está indicando de que algo a lo cual tú te estabas aferrando, una idea a la cual tú te estabas aferrando, que te representaba anclar, te anclaba. Esta semana tú dices, basta, no más. Yo no voy a seguir anclándome más a esta idea. Voy a probar diferentes cosas. ¿Sabes? Bien. ¿Qué puede esta semana bloquear tu felicidad? La carta del compartir. Uh. La carta del compartir es una carta bella. Pero que te salga bloqueando tu felicidad. Esta semana te indica de que tal vez personas que tengan a tu alrededor no quieran compartir su información, sus secretos. Hay cierta gente que tal vez podría estar representando cierta energía de egoísmo a tu alrededor. Como también esta podría ser tu energía. Que en ese caso, tal vez esto te esté indicando de que tú no puedes compartir con las demás personas estas nuevas ideas, estos nuevos planes, estos nuevos proyectos todavía. Y como no los puedes hacer, esa energía es la que te está ocasionando entonces cierta frustración. Porque no puedes compartir algo que quieres con otras personas. Y en ese caso, esa decisión es sabia. Porque no quieres compartir estas cosas hasta que no se concreten. Pero sí te va a estar como dando vueltas esa energía de querer decir estas cosas y no poderlo hacer. Para algunos de ustedes aplica de esta manera esta energía de compartir. Puede ser de tu parte, hacia otras personas, o que otras personas no quieren compartir información, no quieren compartir situaciones que ellos ya han experimentado contigo. ¿Sabes? Si cierta energía, así como de grupos de personas tratando de descubrir o buscar una solución, un grupo la tiene y no se la quiere pasar al otro grupo. Hay algo de eso, ¿eh? Algunos de ustedes pueden que estén también involucrados con algo de salud, medicina, algo de experimentos. Hay algo de eso para algún grupo de ustedes. Bien. Vamos a ver cuáles son los mensajes generales para esta semana, ¿te parece? Y luego entraré en detalles para trabajo, dinero y amor. Pero primero quiero canalizar general, a ver qué sale para ti, qué viene esta semana para ti. Y si quieres una consulta privada conmigo, te invito a que visites mi página web, jtarot7.com. Ahí te puedes dar cuenta si hay disponibilidad. Si no, puedes volverlo a intentar el próximo lunes, martes o miércoles. Siempre sé, esos días puede haber disponibilidad. Bien. Esta semana que viene para ti, caballero de oros, es que hay ofertas. Mira, tienes el caballero de copas, ahora el caballero de oros. Miren propuestas y ofertas para ti, tienes el 6 de copas. Y el caballero de copas de nuevo. ¡Uh! Cáncer, esta es una semana donde vas a estar muy cotizada, muy cotizado. Para algunos de ustedes, estos son personas que de repente todo el mundo quiere contigo, quiere conocerte, quiere invitarte a salir, quiere ir en el aspecto del amor. ¿Sabes? Quieren tener algún tipo de conexión contigo. Y tú quedas así como que, ok, después que nadie se fijaba en mí ni me invitaba para ningún lado, ahora todo el mundo quiere conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Para otro grupo de ustedes, si esto tiene que ver con lo profesional en el trabajo, podrías llegar a tener hasta 3 propuestas de trabajo. Mira, 1, 2, 3. Algunas de estas pueden ser en el trabajo que tienes actual. Dos pueden ser externas. ¿Sabes? Para que asciendas en tu trabajo actual. Pero ahí vienen propuestas, una semana de propuestas para ti. Que las aceptes o no, eso es otra cosa. Pero te van a llegar esas propuestas. Esta semana o más adelante. De que llegan, llegan. Mira, quieres trabajar con nosotros. Quieres venirte para acá. Y son diferentes propuestas. ¿Qué más viene para ti esta semana? Wow. Esa energía de ahí está fabulosa. Si tú te sentías en algún momento así como estancada, estancado, que todo es lo mismo, que no iba a cambiar. Uy, uy, uy. Preparación, porque viene eso que has estado esperando. Y te va a sorprender. Todo el mundo se siente como atraído hacia ti. En el aspecto profesional y en el aspecto personal. Mira, hay algo aquí como con un descubrimiento también. Y sabes que te he estado hablando como de mezclar cosas diferentes. Ah, puede ser ese producto o esa cosa distinta que tú quieres hacer. Un pastel, una empanada. Algo distinto que quieres hacer. Y las personas te van a querer comprar si ese es tu producto o comprar la idea. También podrías, sabes, esa mezcla podría ser una mezcla de géneros musicales. Nunca antes vista. Alguna canalización que estás realizando. Pero se ve que todo el mundo va a correr hacia ti. Wow. ¿Qué más para esta semana? A ver, a ver, a ver. Uy, la carta del loco. Nuevos comienzos. Salto de fe. La carta del nueve de oros. Independencia financiera. Ser el centro de atención. Tener mucha abundancia. Y la carta del siete de bastos. Bloquear a las energías que no son convenientes. Y con esta carta sí tengo que decirte. Ustedes saben que yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas. Las no tan buenas para que te prepares. Y las buenas para que las recibas con tus brazos y el corazón abierto. Si hay una energía de este nuevo camino que vas a estar tomando durante esta semana. Que te va a llevar al éxito y a la abundancia. Pero de la misma manera podrían ser que te llegan muchas críticas también. Muchos haters de alguna manera u otra podrías estar teniéndolos con esta carta del siete de bastos. Personas que tal vez no van a estar creyendo en ti. Pero luego cuando tú demuestres este triunfo y este éxito no vas a poder hacer absolutamente nada. Un nuevo camino se va a estar abriendo para ti esta semana. Un camino que te va a llevar al éxito. Que te va a llevar a la abundancia. Y que te podría ayudar con esta carta también a poder separar de tu vida. Quienes son las personas que son tus... Tu apoyo. Tus fanáticas. Tus fanáticos. Pero no así en un término así. Simplemente la gente que te apoya. Versus tus haters. Hay esa energía para algunos de ustedes. Bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? La carta del dos de copas. La carta del rey de espadas. Y la carta del rey de bastos. Hay una conexión muy importante que vas a tener esta semana. Esta carta del dos de copas puede estar hablando de una empresa. Una asociación que podrías estar teniendo. Si esto fuese en el aspecto del romance. Son almas gemelas. Y aquí aparecen dos reyes. El rey de espadas y el rey de bastos. Y con esto me da esa energía de que tú te vas a estar codeando. O sea que tú te vas a estar rodeando de gente importante esta semana. Hay gente importante en tu vida. Quienes tú admiras. Que te van a devolver esa admiración. Incluso podrías llegar a trabajar con alguien que tú admiras. En el aspecto que sea. Tú puedes admirar tal vez a tu padre. Puedes admirar a tu madre. Puedes admirar a un familiar. Puedes admirar a una persona que tiene un puesto importante. A un escritor. A un cantante. ¿Sabes? A quien tú admires. Hay esa energía de tener ese reconocimiento de parte de esa persona. Y poder llegar tal vez incluso a hacer algo más adelante. Juntos. ¿Sabes? Si tú admiras a un... A una chef. Tal vez puedas llegar a cocinar con ella. Hacer algo juntos. Una colaboración. Hay algo importante de ese índole para ti. Para algunos de ustedes esto también podría estar hablando de una unión de pareja. Conocer a tu alma gemela. No importa en qué forma se manifieste. Pero ahí está una conexión con almas gemelas. Bien. Si estás trabajando. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Si estás trabajando. Tienes la carta de la reina de espadas. Una semana en donde hay una comunicación que va a ser muy importante para ti. Podrías estar recibiendo noticias. Podrías estar recibiendo información acerca de ascensos con esta carta de la reina de espadas. Hablar con personas importantes también. Reuniones con jefes. Se podrían estar dando esta semana. Si buscas empleo. Tienes la carta de la reina de copas. Tú estás rodeado y rodeada de reyes, de reinas, de gente importante. Si estás buscando trabajo. Veo que con esta carta de la reina de copas. Hay una persona en tu vida que podría estarte dando a una guía. Mira, vente para este lugar. Están entrevistando en esta área. Están buscando trabajo personal en este trabajo. Ve para acá. Veo que alguien me podría sugerirte un lugar para ir a trabajar. Las finanzas para esta semana. Tienes la carta de la templanza. Se abre un nuevo camino en el aspecto financiero para ti. Esto puede ser una nueva entrada de dinero. Una nueva forma de generar ingresos. Sí podría tomar un tiempo en que estos nuevos ingresos lleguen a ti o se manifiesten. Esto requiere paciencia. Pero llegan. Y en el aspecto del amor en general. Con la carta del 2 de bastos. Tienes una conexión en otro país. Unas ganas de irte tú hacia otro país. Tal vez de vacaciones ahora o más adelante. Puedes estarlo pensando durante esta semana. Y si esto tuviera que ver con otra persona. Te habla de conocer a alguien que se encuentra en el extranjero. Una persona que podría incluso estar pensando en conectar contigo. Y si es tu pareja que está en el extranjero. Ustedes podrían con esta carta estar teniendo un reencuentro muy pronto. Muy bien. Los números de la suerte para ti esta semana si juegas a la lotería. Recuerda hacerlo responsablemente. Tienes el 10. Puede ser el 11 o el doble cero también. Y tienes el 15 o el 51. Mira. 1, 1, 1. Yo el 10 lo tomo como 10, como cero, como uno. Así que tienes esos números allí fuertes. 1, 1, 1. Si alguno de ustedes está viendo este video a las 10 y 15 de la mañana o de la noche. Exactamente a las 10 y 15. Déjame saberlo. Belleza. Fuerte poder de manifestación para ti. El día importante para esta semana es el día miércoles. Con esta carta de acá. Así que el día miércoles espera noticias importantes. Noticias impactantes. Noticias que no estás esperando. O situaciones que te sorprenden. El día miércoles. El consejo de parte del espíritu animal para ti. Para esta semana. Vamos a ver. Y recuerda dejar tus deditos para arriba. En los comentarios manténme al tanto de qué onda. Cómo va la semana contigo. Cómo se han manifestado las cosas. Cómo estás siempre decretándote para ti solo lo mejor. Y ánimo con esa combinación. Con eso nuevo que vas a estar creando. Que va a estar fabuloso. A ver. El espíritu animal para esta semana es el espíritu de la polilla. Y con esta energía te dice. Es el momento para surrender. Es el momento para dejárselo en las manos a Dios. Dejárselo en las manos al universo. Dejárselo en las manos a lo que tú creas. El número divino que te da es el 39. Puede ser el 93 también. Puedes sumarlo. Y te da otro número más. Tienes por la decena del 10. Están fuertes para ti. Pero te dice. Dejárselo en las manos de Dios del universo. Porque tus deseos van a empezar a manifestarse. Las energías se van a empezar a transformar para ti. Me encanta. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Que tengas una excelente semana. Recuerda suscribirte. Activar la campana. Compartir este video. Te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Y progreso. Gracias. Gracias.